y 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 i Te vas a salir a pasar un barco porque ahí estuvieran moviendo gente. Ok. Un sonido. Bueno, yo fui a Pico Duarte y dormí en una casa de campaña al lado de un río. El lago de Río, escuchaba. Yo he acampado, se oye muy chulo. Tú como que te duermes. Sí, un sonido. Pero eso tú no lo haces siempre. Entonces significa que dime. Bueno, por eso es un sonido. Lo pone en el aquí. ¡Aló! El sonido del vibrador cuando agarra la menor con... ¿Y el vibrador? ¿Eso sonido del teléfono? Porque hacemos el celular. ¿Tú sabes qué sonido me pone a mi loca? Cuando lubrica, ¿qué hace? ¿Y el ano lubrica? ¿Eh? ¿El ano lubrica? Niña, pero eso hay que lubricarlo con algo. Esa que lubricarlo. Sí, hay que lubricarlo, pero eso cuando lubrica. Eso lubrica. No, cuando tú lo lubricas. Eso lubrica. No, mi amor, pero es lo mismo. Si tú vienes, un ejemplo, en el caso mío, que soy gay, si la persona se pone un lubricante y tú estás en eso, amores, ya eso... Pero solo no lubrica. Ande el diablo, sí me muere cuando caga. Ahí lubrica cuando lo caga. Rina es la exploradora. Está buenazo. Está bueno. Yo te he evitado, le dije a él. Pero ella lo llevó. ¡Pon chiquetea, amores! ¡Pon chiquetea! El brownie, el brownie, buena. ¡Ay, ya que cata! ¡Dime! Oye, mira, está buenazo. Adelante. El sonido del baño cuando uno se está cagando. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿El sonido de qué? El baño cuando tú defecas. ¿En serio? No, y más cuando tú estás en un baño público que tú tienes que hacer... Ay, yo pensaba que no es de al lado que se va a perder. No, hay que calcularlo cuando va a caer y cuando tú vas a aflocharlo. Lo más incómodo es que tú metete en un baño de una oficina, ¿verdad? Y que al lado se te sienta... No, no puedo. ¡Loco! Es incómodo. Tú tienes que calcularlo. Si mira, y se abre una puerta ahí, cuando te escribo... Ahí es que tú falas. Y lo tira para atrás. No puede salir. Saludo a Vilma que entra cada vez que voy al baño. Oye, ella... 809-531-9650. Somaly, ¿cuál es la pregunta? Quiero que me llames y me digas, cariño mío, ese sonido que te genera placer. Cuando mi esposa me dice te amo. Claro, tienen que fríarte de este programa. Claro, claro, siempre, siempre. Siempre tengo que darle mi shout-out para que me hagan mis señores. Ella te espera despierta. ¿Eh? Te espera despierta. Siempre. A las 11 de las noches. No se acueste sin que yo llegue. Ay, qué lindo. Aló. A ti no te espera. Dime. Yo una vez crucé a una gringa en un hotel y esa tipa viviendo en inglés yo me sentía en una productora. Ay, yo me decía ¿qué te iba a decir? Sí, yo me sentía en Estados Unidos. Ahí está la entró de una vez. La entró de una vez al Pitingli. O sea, que yo vine allá del Bronx. Bueno, dime. Cristal. ¡Ay! 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 ¡Se puso roja! 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 Dime eso otra vez. Dime eso otra vez, por favor. Cristal. Pero mira, pero tú sabes quién es ese porque tú estás demasiado colorada. ¿Cuál es tu nombre? Ay, es que iba a poner Instagram, mi amor. ¡Que la pegaste ahí! Escribe, ven, vívelo con Cris. Cuyo, córrele. Te va a responder que voy a ir. Gracias, amiguitos. Buena. Dime. Sí, el susurro, buena perra. Ay, espérate. Sin que te digan cosas así. Eso da placer también cuando tú tienes que hacer un mudito que la gente se está cohibiendo de hacer sus gemidos. Ay, sí, de verdad. Hay que decir. Ay, pero mira, piquete. Sí, pero, te sentí vos, te sentí vos, te sentí vos, bobito. No, bobito. Y claro, ¿qué pasa? Pero es verdad. Pero es verdad. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es? Eso es lo que causa que el hombre te ponga una almohada y le dice cállate. Las mujeres tienen un problema, las mujeres creen que no la están escuchando, ellas creen que y me bajito, yo estoy bajito. Tiene el diablo. Uno no se escucha, pero el otro sí. ¿Y entonces? Entonces uno se emociona y uno no puede ir. ¿Cómo dicen tus amiguitas? 809-531-9650. Somali, ¿cuál es la pregunta plebe de esta noche? No, esa pregunta no es plebe. Ustedes son los que están plebe. Ese sonido, cariño mío, que te genera placer. El de las palomitas explotándome uno. Bueno, pero ¿qué placer te genera eso? Todo lo de Yecon comido. ¿Cuándo tú vas al cine, ¿qué tú haces? Estaba mi amor viniendo con una lombra. Moja, en Caribeán, en Cinema no la aceptan ya en Downtown porque hay que ver las palomitas. Imagino que ella va a Spinner con Buma Grande. Porque le tiene las palomitas. Ya yo sé por qué ella va al cine todos los días. Ella tiene una promo con cine y van todos los jueves para los trenos. ¿Qué? ¿Se te mete la palomita pero eso es rico, eso es rico, las palomitas explotándose. Dios mío. 809-531-9288. De verdad que esto es la hora de eso, man. Dios mío. Buenas, Tim. ¿Cuál es la llamada? Hola. Hola. ¿Qué tal? Me llamo José Miguel. Ok, mi hermano, creo que. A veces no simplemente la... A veces las acciones tienen un placer. Claro. Por lo menos, mira, yo a Chris le mandé... Ay. Con la Chris le mandé y colgó. Si es comida lo esperamos, ¿eh? Buenas. Este es mi momento. Dime. Hola. Buenas. Buenas. Un oyente se me adelantó, pero algo que me genera mucho placer es escuchar la voz y la risa de Cristal. ¡Aww! Señora, tengo la venta alta aún. Ahora parece... ¿Por qué? ¿Te gusta la risa de Cristal? Después de eres chiqui, chiqui, chiqui. No sé que ella tiene una sonrisa bastante bella. Muy linda. Es una de las cosas que yo, más que veo a una mujer, no. Ah, mira, no he casado. Puede escribir. Tiene que ser rogerina, Sí, pero pasa, ves rápido, porque si he casado, que vueltes a baile en baile. No, 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 yo respeto mucho eso. Yo tampoco me meto con mujeres casadas ni nada. Estamos solteros. Ella te dañó la venta, amor, ya. Continúa, por favor. El mío que es soltero. A mí, a mí, Rina me ha hecho la noche. Cada vez que entró la noche. No, lo cuelga, va a colgar. Este tigre, ya el colgó hace rato. Señor, pues me llame, por favor. Rina sale con una maldita pregunta. Oye, pero yo he esperado todo este tiempo por este momento de que yo siempre me vivo quejando que mi venta está bajita y hoy que han llamado a los oyentes por mí. Yo, ay, te lo han tumbado todo. Yo no. No, no, yo lo que estoy defendiendo es tus intereses, Cris. Porque son dos niños. Ella quiere estar con un casado. Ella no quiere, ella no quiere. Cris es mi amiga y no es mi amiguita, es mi amiga y ella no quiere. yo no quiero, pero deja que él se desarrolle y después llegamos a esas preguntas. Después a venir como mal estado civil. Buena. Dime. Hola, Cristal. Ay, hola. Hola, amor. No estamos aprovechando que Adonis no está en cabina hoy. Aproveche, que es verdad. Aproveche. No está bien y Adonis más cariñoso de la cuenta. Bueno, más le vale. Muy tarde. Me hicieron mi nombre, a ver, ¿cómo tú lo dirías? Ya, ya. 809-5, este es 1-96-50. Sumale, ¿cuál es la pregunta? Ay, Dios mío. Ese sonido que te genera placer, cariño mío, ¿cuál es? Orinar. Ay, 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 ese sí. Ay, ese me gustó. No, probate, no volgamos ya, mi hija, probate. Así como tú te estás haciendo, así que tú te sentitas ahí al baño, que, ay, por fin un sonido que coincidía conmigo porque yo estaba callada porque no tenía sonido. Hasta que te dije orina. Es verdad, es como placentero. Ese, oye, ese gustito. Revísale esa taza. Revísale esa taza. Esta tipa hoy. Ay, Dios buena, dime. Tiene dos. Ajá. Buenas. Dos, dos sonidos. Ajá. Cuando tú te tapas una lata de cerveza. Ay. Ay, sí. Y los gemidos de las mujeres bajitos. Así que la que tiene la venta bajita, mira, ve que tiene unos gemidos ahí. Ay. Míralo ahí. ¿Tú sabes qué sonido es bueno? Cuando tú llamas, mi amor, un Uber de comida o algo y abajo toca pipi. Ay, sí. Es verdad. Porque llegó la comida. Es verdad, cuando llega, es verdad, es un sonido de placer. Ahora voy a jartar. Mira. Estoy pensando, estoy pensando. Está pensando todavía el sonido de placer. No, porque hay veces que tú vas a pedir una comida pero la tarjeta no tiene dinero. Entonces, tú cuando se le te lo lo lo, despedido ya. Que te decís bien, la pasó. Ese es un buen sonido. Ese es un buen sonido. Y tú dices, ahora es, ahora es. Buenas. Sonido que genera placer. no se quedan con la comida. Oye, yo no conozco la nueva chica Cristal, pero yo no perdono a nadie, ya tú sabes. Oye, Cristal. Oye, Cristal. Hoy estoy amando. Cristal no te para que nadie le esté dando. El Cristal. Ay. Hoy estoy yo que no me aguanto. Buenas. 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 Buenas, Buenas. Es un chiste. Dale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué rita! Dale, ¿Cómo? Dale. Sonido suave. Ah, ok. ¿Y cuál es el chiste? ¿Ese es el chiste, mora? Porque el sonido, sonido suave. Los sonidos suave, a lo que fue. Buenas. Dime. Estamos con el tema de los sonidos que generan placer. Sí, ya cambiamos de tema. Correcto. Sigue, sigue. Dale, Hay dos sonidos que me generan full placer. ¿Cuáles son? Número uno, cuando mi vehículo tiene problemas, le llueve el mecánico y sale serenito, óyeme. Ah, sí, verdad. Ok. Y el otro es, cuando estoy con mi pareja, que ella está aquí al lado, por cierto, esa mujer no dice una sola mala palabra hasta que está en intimidad conmigo. Es verdad. Dice una de mala palabra. Ahí se le sale la plebería. Dime cuál es, cuál es. Toda su plebería se sale. Es verdad, mentira. Póngela a ver si es verdad. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Póngela, póngela a ver? ¿Y por qué se está riendo? Él está feliz. Señora... Pero póngela, espérate, para confirmar. Póngela. Es para saludarla. Aló. Hola, buenas, dama. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno, mira, él está diciendo aquí en Radio Nacional que tú eres una mujer serena, tranquila, de paz, que no dices improperios, pero que en la cama te desenvuelve como diablo en el infierno. es cierto. Es verdad, ¿y por qué tú lo haces en la cama y no lo haces en el día a día? No, hijo. ¿Qué te causa él que te hace decir tantos improperios? ¿Es tan rico? Muchas cosas. ¿Es muy rico? Y me encanta poner a dudar a los demás. Ah, te encanta que él hable. Rina, Rina, ¿sabes de ese cuervo? Espérate. ¿Te encanta que él hable? Te gusta poner a hablar a los demás. Oye, ¿cuál es tu palabra favorita? ¿Cuál es tu palabra favorita? Tu mala palabra favorita. Dale, dile, es que no la dice. Ay, ay, ay. Es que no la dice. Es que no la va a decir. Deletreala, deletreala. Dile tú, a ver. Paz Radio. ¿Tú la digo? No, díla. Paz Radio. Paz Radio. No, no me lo puedo decir en Radio, el problema después. ¿Te letreame la MMG? No, hombre, ¿qué es MMG? No, eso, nada, eso se acaba ya. ¿Te letreala empieza? Se acaba ya, ahora sí, yo quiero saber cuál. Yo quedé con la duda de cuál era. Que la mandé por el distidente. Hijo de tú. Pero aquí me escribieron que una persona que está en esta cabina me escribió que su sonido que le da placer es una mujer teniendo un orgasmo. Escucharla. Sí, eso da mucho placer, es verdad. Me imagino. ¿Te describió a una persona que está en esta cabina? Sí. Chochito es fuerte, ¿eh? Bobito, Bobito. Bobito, Bobito. Bobito, ¿ya está confiado? Bobito. ¿Este es la guardaespaldita? ¿Y esa confianza? Buena, dime. Perdón, Cristal. Hello. Cuando es entre mujeres que dicen, fulano, sí, rapaz, bueno. Míralo ahí. ¿Ese sonido te gusta? Dime, buena. ¿No, buena? ¿Por qué quieres la cámara? El soltero de nuevo. Dime, soltero. Un sonido que también da mucho placer es el siguiente, cuando tú lo haces y le tapa una, un champán, un vinito, así que tú escúchale. Si eso pasa, la comunidad homosexual te entiende. Bueno, dime. Dime, cuando tú agarras un vaso de cristal, le echas hielo, y después de que tú le echas hielo, le echas cualquier tipo de bebida que tú sabes que te vas a beber. Ese sonidito cuando está cayendo los hielos toca. Ese sonido de la efervescencia de cristal. Pero ¿y eso te genera placer en el sentido? Quizá no placer en el sentido sexual, pero sí te genera cierto gusto. En la boca. Cuando yo me meto el dedo pequeño en el oído. Sí, sí, eso es un gusto. Tú sabes que yo quiero que, mira, ya después de ellos me voy para mi casa. mira los ojos y de todo, claro. ¿Cómo, cómo? Yo nunca he sabido hacer esta vaina. No es por la manita, pero esa vaina ya le ha movido a las mujeres de los campos que hacen el... Es porque salen los campos. ¿Y cómo tú lo haces? Yo no sé, por eso les digo. Eso es para rascarse y que la garganta. Yo me rascó la garganta y que... Que va como se conecta hasta aquí hasta lo que... ¿Ya fue lo que te dijiste que eso es la mujer de campo? Sí. Yo nada me he escuchado de eso. A la mujer de campo hacer eso. Porque yo intento yo hacerlo y no me sale. No me sale a mí tampoco. ¿Tú eres de San Juan? No, de Vaní, de Vaní. De Vaní. ¡A lo buena! Sonido que te causa placer. Dime. Cuando ella me está cerca lo oído y te ladra bajito. ¿Qué? Perdido de una vez. Ah, te ladra bajito. ¿Te ladra? No estás con perras. Te estás cogiendo con tu perrito, ¿no? ¿Y cómo le va a la trabajita? Ok. Oh, wow. Hay fetiches en este mundo. Hay gente que quiere comprar tus panties. Pero no cambió. Hay gente que quiere que en el superhíte de la... Hay gente que está esperando la rifa y los panties tuyos que no ha cumplido. Tenemos seis meses esperando. Hay que ver la rifa con los panties. Son más usados. Sí, llaman todos los días. ¿Y a cómo son los números? Vamos a venderlos a 100. ¿A 100? No, hijo, pero más caro. No, pero son 100.000 bols. Pero los panties van a venir con regalos, sorpresa. No, no, van a tener flujos. Con la dueña puesta. Con la dueña puesta. Con flujo, con flujo. Esperemos que llegue con flujo. ¡Ay, Dios mío! ¡Es que no agarró ya marrón! No, 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 jamás, nunca. ¿Y te lo compran? ¿Tú crees que no? Ay, pero venga. En pantyfinder.com. Ya lo saben. Entrense ahí en la página. Míralo ahí. Estás de páginas buenas. De páginas buenas. Dime. Respecto a ese tema, Joan, yo fui el primero que ofrecí los 100 dólares por los panties o miles. ¡100 dólares! ¡100 dólares! ¡Tan chistes! Pero tú tienes un negocio. Ella te lo da. Es la ciudad ahora mismo. Ese mismo. Ella te lo da. Oye, te da 100 lavados. Si lo quieres mil con flujo, ya tú lo haces. Los panties de Samaile cuentan 50 y 70 dólares. O sea que, después de eso lo pones, son más caros. Pero un ejemplo, si cuentan 70 o 50 y te estás dando 100, te estás ganando 50. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y para qué da eso? Esa Samaile no le da ni para gasolina. Bueno, ella no tiene gasolina. Y le va a dar. Vamos a dar los mil por panties. Es que, es que... No, tenemos que sacar mil por ciento. Está dando 100. Samaile usa panties de marca, yo sé, porque nosotros vamos juntos y lo compramos. Ella usa... Y se lo prueben, se lo ponen frente a ti para que tú lo veas. Claro, o sea, se lo miden todo. Pero eso no es nada. ¿Y en qué tipo tú trabajas, mola, si tú vas a panties con esta? Se te va a una consulta. 809-531-9650, Somali, volvamos a tu obra. ¿Cuál es la pregunta? Ese sonido, cariño mío, que te genera placer. Los panties de Somali, parece. Hablando de los panties de Somali, Somali, vete por una reguera en la Duarte, que ahí lo venden por libras, y tú te pones uno diario y lo vas guardando en un camper de ropa tuya. Ajá. Y después solo den liquidación a los tígeres para que te salgan este yo a 200, 300 por panties. Claro, ahí. Sí, Somali, dile que tú eres una mujer fina y que tú no usas panties barato. a defender dinero ajeno. ¡Aló! Dime, sonido que te da un placer. Tú sabes que el de la idea de los panties fui yo. Pero tú sabes qué sonido me da. A ti es más barato que quédatelo. ¿Cuál? Cuando yo prendía la consola de Sega y Nintendo, esa vaina. Oye, Joan, otra cosa. Nosotros queremos tres horas del programa porque es que nos estamos quedando con todo el gusto. Ah, por eso es fácil. Tú lo dejas a nosotros, es como cuando tú dejas a una mujer lúbrica y que lente, yo sí me invito. Ah, bueno, para terminar de penetrarte entonces debes de seguir esta cuenta de Instagram, Roberto Rodríguez Radio. Tú le manda un DM y le manda spam. Mira, quiero cultura tres horas, quiero cultura tres horas, quiero cultura tres horas. Y después entonces tú llenas de spam, Somaly, Somaly vas a trabajar tres horas, Somaly vas a trabajar tres horas. Y ella te va a decir tú, a lo buenas, dime. Los panties míos yo los puedo vender. Somaly, lo queremos con encaje y que no sea tanga, que las tangas no se tienen tanto producto. Míralo ahí. ¿Quién es tu flujo? Tanto producto. ¿Qué panties tú tienes puesto hoy? Déjame ver. No se lo enseñe, que si, que si, no, Pinto no, Pinto no, se lo enseñe, Pinto. Ni 100 pesos. Pero tiene panties puesto. Mientras menos tela, más caro son. Mientras menos tela, más caro es. Más caro son. Y malo de eso, madre, mientras menos tela. Yo estoy mala con Rina hoy. Hola, muchacha, hoy vino activa, pero activa. Y mira, y yo estaba mal, así te sabía. De nada, de nada, de nada. La curamos, la curamos, Rina. Hoy es viernes, te teteo, no, nos fuimos un teteo demasiado, diría yo. Sí, yo estoy mala. Por lo menos los sonidos que tú dices son como siempre los que esperamos, de comida. No, claro, cosas decentes. Yo estaba esperando eso, la caída de un mango de una mata. Ese sonido me da placer. Cuando cae una guanábana. El sonido de las personas chupando mango, eso da placer. No, eso da asco. No, es que ella va a la iglesia, ella le da placer. ¿De verdad? Una gente chupándose un mango y te da eso placer. Niña, tú estás mal. Ella lo extrapola, ella lo extrapola. a mí me gusta. Pero alante de ti no lo puede hacer nada más. No podemos ir al cine contigo. No podemos comer mango alante de ti. No podemos. No podemos con la café. No podemos con la café. No podemos con la café. Mira, a mí me encanta que las personas hagan el sonido de que disfrute de la comida. Entonces cuando una persona hace el sonido de que está comiendo. Un pica pollo a la doce para que tú veas lleno de teana. Pero te hace. De aquí para te jove, vámonos. Bueno, así no, espérate. Ah, así no. Te excitaría mucho. No, así demasiado. Demasiado. no. Hay muchos sonidos que causan placer en verdad. Pero en la cama, en verdad, los gemidos son los mayores. Ay, no, el de la pipí lo supe. O sea, durante la relación. El de la pipí, no, cuando tú te estás haciendo pipí. Yo pensé que era teniendo sexo. No, no. No la he practicado. Ok, yo necesito mi espacio, el espacio para cada cosa. Que te meen arriba. Sí. La lluvia dorada. Ay, dame el favor. Eso es bueno, te quita el sarampión de mí. Yo estoy preguntando a ella, yo no sé. No, no, Si está por salir un sarampión, una mala. Tú estás de dorado hoy, tú pegas con una golden shower. Pero ven y meame para que te voy a cortar tu cabeza. Y me ha hecho miedo de Dios. Ay, Dios mío, que programa el de hoy, Dios mío, pero este es del diablo. Este es del diablo. No, pero hay gente que le gusta, gente que le gusta, de verdad, es un fetiche. Hay gente que le gusta que le orine en el pecho, en la boca, en todo el mundo. En la boca. Y te lo piden en una parte del cuerpo específica. Me ve ahí, me ve ahí. Sí. Te han dicho tus amigas, Cuidado con los cortes. Tus amigas. Cuidado con los cortes. Pero una pregunta, realmente, yo no conozco a nadie así como real, que me haya dicho, que me haya dicho que se haya, que haya podido hacer eso en el momento de la penetración. Porque no es la penetración. No. No. Es como que parte del foreplay, de lo que va antes, del juego previo. Exacto. ¿Me entiendes? Como con el sexo oral y las cosas ahí. Es como medio dominante. Y te dicen, sí, meame, márcame, Entonces, después que te mean, te besan, porque es fuerte. Sí, porque es que en el sexo, todo el sudor, lo meado, toda la vaina, eso no importa. Atención las cabañas del país. Sabana mía, fueta. Fueta, claro. ¿Y quién te dio a ti que yo voy a... Yo lo iba a decir, pero como dijeron, que yo solamente estoy aquí para defender a todo el mundo. Recuerda, recuerda que fue una amiguita que le dije. Eso fue una amiguita que me dijo, ¿Quién le ha dicho a ustedes que yo voy a cabaña? Una amiguita. No, no, Chris no va a cabaña, es que no era mujer de Airbnb para allá. No, no, que ella tiene su casa. Pero sonrió, y no dijo nada cuando dije Airbnb. No, mis amiguitos son heavys. Tú no tienes amiguitos, Chris, ¿y la verdad? En verdad. Tú eres una mujer muy despeita. Tú eres una mujer... En verdad, no. Este programa está demasiado intenso, pero acabó por el día de hoy. Sorry a ese oyente que nos llamó y decía, ay, no, dejamos caliente, Joan, sigue una hora más. Si este programa se tiende a tres horas, créeme, no va a ser de once a doce. después de las once hay que quitarse la ropa. debería de ocho en adelante, si los chicos están de acuerdo. Porque después de las once, ¿esto te imagina? Mira, deberíamos, porque me voy a incluir ya, un ejemplo diario, debería de venderse como el panty que tú traigas. Entonces, se hace una subasta, quien deposite por sale, o haga, un ejemplo, y diario, y ella lo tiene que quitar, que se vea. No, 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 porque tú te tapas y que la gente vea. Obvio, obvio. Entonces, tú te sacas el panty, uno coge una punta, lo echa ahí, lo amarra, y ponemos a Donnie que lo huela para certificar que tiene un bajo de ella. Sí, porque lo... ¿Y cómo Donnie va a saber que es de ella el bajo? No, que tiene un olor a la mujer. Sí, porque si a Donnie sabe que es de ella, tú sabes por qué, ¿verdad? Ya tú sabes que ese negocio va a ser 90% para mí, 5% para ti, claro, obvio. 3 para ti y 2 para ti. Por el esfuerzo. Por el esfuerzo. Me voy a quedar sin nadie, entonces. Mala, pero es que tú no lo quieres ni hacer, nosotros somos los que vamos a hacer. Ahora, tú lo dices arreglando, Somelita ríéndose, pero si un día aquí ella soporta ese temático. Pero se puede hacer. Ahorita Jotigre viene y le transfieren como 50 mil pesos, y ahí está todo el día vendiendo panty ¿Cuánto lo vamos a vender hoy? ¿Cuánto lo vamos a vender? ¿Cuánto lo vamos a vender hoy? ¿Cuánto lo vamos a vender hoy? ¿Cuánto lo vamos a vender hoy? ¡Vení con unos panty hoy! Recibe llamadas para ver el público si se acepta. ¡Eso empezando hoy! Ya estamos cerrando. Dime. Yo te dije que el panty tiene que estar bien sazonado, oíste. Tiene que estar sazonado. Sí, pero ¿cuándo que tú vas a dar? Creo que el sazón y sazón cuánto tú vas a dar, papá. No, pero eso es un concurso, no es una subasta. No, subasta. Eso, el que tenga más cuartos lo compra. Exacto, muy miserable. Estamos esperando, estamos esperando. Ya, aquí hay los primeros 100 dólares. Comenzamos con 100. Comenzamos con 100. Ya nos vamos, ya nos podemos poner una rifa panty. Vamos a coger la otra hora. Vamos a coger la otra hora que yo me atrevo a quedar una granada día. Hay que coordinar eso con Somali. Somali, saca tus mejores cinco pantys. Ok. Rifalo como que se genera más cuartos. Claro, no rifalo más. Subastardos, porque dijimos. Y comenzamos con 100. Y comenzamos con 100. Ay, mira, es verdad, mira, hoy yo lo vamos a hacer. Ay, Dios mío. Tú sazona un panty, ¿verdad? Entonces yo le digo a Donnie que lo manden por atrás, como en un cuadro, con cristal. No, es que él tiene que quitarlo él mismo. Ah, tiene que quitarlo. Tenemos como que no un ziploc para que se preserve el olor, los olores y todo. Me encanta. Y ya tú sabes cómo debe de sazonarlo, ¿eh? Ok. Después que llegue del gimnasio te lo pone. Exacto. Ay, ay, cuando tú tengas el gimnasio que tú sabes una foto de tu fundillito, tú haces. El que va hoy, le digo, el que va hoy. El que va hoy para cultura. El que va hoy para la noche. Para que sepan que viene sazonado. Sí, sí, sí. No, buena idea. Pero lo vamos a hacer un día a Somalia y yo la voy a convencer. Ahora ese día que está entre esa moña y tú vas a decir, Johan, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo vamos a hacerlo? Vale, así tú verás. Voy a poner tu programa propio. Panty con su mano. Señor, acabamos cultura por el día de hoy. Gracias por acompañarnos por aquí por Ritmo 96. Nos vemos el lunes. Los amamos. Bye. ¡Suscríbete al canal!